Va a iniciar el Instituto Municipal de las Mujeres, sobre todo porque va dirigido a un sector de la población que básicamente, podríamos decirlo, no tiene acceso a estos productos personales o estas necesidades que puedan presentar al interior del Centro de Readaptación Social. Quiero agradecerle, directora, porque es una convocatoria para madrinar a mujeres que están privadas de su libertad. Una muy buena iniciativa. Así es, bueno, primero agradecer el espacio justo para hablar de este tema que es tan importante y que a veces como que mejor nos volteamos a otra parte, que son las mujeres que están en situación de reclusión. Esta campaña del Instituto Municipal de las Mujeres de la Paz, pues consiste en que es una iniciativa para que amadrinemos, o apadrinemos, sea su caso, a una mujer de las 30 que se encuentran ahorita privadas de su libertad ¿A través de qué? De la donación de insumos básicos, como pueden ser insumos de higiene personal Shampoos, cremas para peinar, desodorantes, pero sobre todo temas que tienen que ver con la vestimenta y el uniforme que portan. Playera, pants, tenis, con ciertas especificaciones por el tema del reglamento así como ropa interior, ¿no? Todo es en color gris, tenis sin agujetas, sin zippers y tops sin varilla. Eso es lo que estamos pidiendo que la población nos apoye para recabarlo, ¿no? Y poder entregárselo a las chicas que están ahorita en situación de reclusión. ¿Dónde habría que llevar estos productos? Y también para tener mejor contexto, para conocer más sobre el detalle de lo que sí podemos llevar, ¿no? Porque en el caso de los pants no deben de llevar ninguna varilla, ni agujetas ¿Qué otra cosa no deben de tener? Así es, hay ciertas especificaciones como que no lleven cordones, ¿no? Ciertas cosas que la mecánica es así, tenemos en el Facebook, Instituto Municipal de las Mujeres de la Paz tenemos un enlace, un formulario en el que ustedes se dan de alta como para registrar y decir yo quiero amadrinar y nosotros les vamos a hacer una llamada o les vamos a enviar un correo electrónico donde les asignamos una persona, digamos, les damos una talla, ¿no? Necesitamos pants XL, zapatos talla 24 y las especificaciones completas de lo que se necesita. Aquí lo importante es que sepan que no es necesario que una persona done todo, ¿no? Si no pueden, por ejemplo, registrar César ahí y hacer equipo con Ana Merlos y una envía la playera y otra compra los tenis y otra con Villocrista compró el top y hacemos un equipo para amadrinar a una mujer, ¿no? Entonces eso pueden hacer Toda la información está en la convocatoria para que no se nos olvide tengamos la convocatoria muy fresca, los requisitos y además sepamos, ¿no? Que es una mujer real, que les estamos dando su talla también para no recabar 20 mil playeras que no les sirvan a nadie, ¿no? O que estén ahí, pero sino saber que realmente va alguien el apoyo Y que lo va a utilizar Y que lo va a utilizar, claro, y es que es muy importante a lo mejor se preguntan, bueno, ¿pero por qué si ellas están en situación de reclusión? ¿Por qué vamos nosotros a apoyar? Y es que las mujeres, ¿no? A diferencia de su contraparte masculina que están privadas de su libertad, sufren un repudio social un abandono familiar mucho más fuerte, ¿no? Que los hombres que están en la misma situación Muchas de ellas además están en este momento ahí por situaciones que uno dice, ¿no? Hay que pensar que son transitorias, ¿no? Que ellas van a salir eventualmente, la mayoría de ellas Pronto que tienen situaciones que a lo mejor fueron a dar ahí por cosas de su pareja, ¿no? Temas que ellas no pudieron controlar Muchas porque robaron insumos básicos como de higiene personal, leche o pañales para sus hijos e hijas Y hay que pensar además que hay condiciones pues también extenuantes como cómo manejar la higiene menstrual, ¿no? Al interior Si además tu familia te abandona ¿Con qué compras, no? Y además el precio de esas cosas ¿Cómo le haces para manejar todo eso? Entonces nosotras buscamos que como comunidad las voltemos a ver y ver que no son estas personas privadas de su libertad, ¿no? Delincuentes sino que son mujeres en una situación de reclusión en este momento que hay que apoyar a que vivan su proceso de la manera más digna y para que cuando salgan puedan reintegrarse, ¿no? A la sociedad de la mejor manera que se pueda Ahorita tenemos esta colecta pero el instituto trabaja con ellas con talleres de empoderamiento todo el año Pues miren, muy interesante yo creo que todos en la medida de nuestras posibilidades claro que podemos apoyar bien lo dice Crista si se juntan una o dos personas pueden amadrinar a una sola mujer y bueno, poderle mandar ya sea a la playera con su pan, sus tenis incluso sus artículos de uso personal desodorante, algún perfumito que también, no sé si las dejen No, 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 nada más son cosas como básicas shampoo, desodorante, crema para peinar que es lo que permite el reglamento pero si tienen dudas pueden contactarnos estamos ahí en Facebook estamos en nuestros teléfonos para lo que se necesite ¿Cuándo es la fecha límite? La fecha límite es el 7 de noviembre pueden hacer su donación en las instalaciones del instituto ¿Cómo van hasta este momento? Pues ahí vamos tenemos aproximadamente ya completadas como para unas 10 mujeres pero la meta es poder amadrinar a las 30 A las 30 Muy bien, pues ahí está la información si tiene algunas dudas puede entrar a la página del Instituto Municipal de la Mujer en Facebook es muy fácil y ahí va a aparecer justo la convocatoria que apareció en pantalla Crista González Robinson directora del Instituto Municipal de la Mujer gracias por acompañarnos con esta invitación desde luego hacer conciencia de que si podemos apoyar ¿Por qué no lo hacemos? Muchas gracias A ustedes por el espacio y los esperamos en el Instituto Gracias, éxitos Vamos a los anuncios Regresamos En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia hoy